Ya venimos hablando desde hace tiempo de esta atención respuesta al clamor de las fraternidades y el año 2019 tuvimos un encuentro en Roma con los presidentes nacionales de las fraternidades de todo el mundo y aquí lo importante no es que siempre lo general quien habla, hablan los hermanos y las hermanas de las fraternidades y es algo de tenerlo en cuenta, tiene su sentido cada una de las frases de la Biblia en la que está inspirado, alegres en la esperanza, no queremos fraternidades tristes, queremos fraternidades que estén alegres en el Señor, vivan alegres en la esperanza, es como el programa de vida, sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración, el sufrimiento siempre llega, la oración siempre es el camino para estar con Dios, compartan las necesidades de los creyentes, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan, alegrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, y van en armonía unos con otros y no sean increíbles, antes bien, póngase al nivel de los sencillos, ese texto es el que preside esta carta, alegres en la esperanza, lo podemos tomar como ese programa de vida que nosotros queremos vivir, cuatro temas, cuatro puntos, que los hermanos y hermanas, hace cuatro años decían, queremos que esto sea lo que queremos trabajar a lo largo de, no de un año, dos años, sino en este futuro inmediato, y el primero es, más identidad y más autonomía, voy a comentar muy de prisa la carta del pleno general, porque también es el primer punto, la identidad, la identidad tiene que ver con el ser, quién soy yo, quién soy yo, no solamente como persona, sino quién soy yo, como un grupo que quiere saber qué es lo que se espera, cuando me dijeron, este es el marco de cuaresma, ustedes saben que nuestra vida es toda una cuaresma, y pasamos y batallamos un poquito para saber y decir, quién soy yo de verdad, cuál es mi autenticidad, pues también a nivel de grupo, hay gente que está confundida, el adolescente, aunque sea muy adulto, que no sabe cuál es su identidad, qué es lo que persigue, cuáles son sus valores, cuál es su horizonte, y también la fraternidad segnal, sabemos que no somos un grupo social, no sabemos que no somos el grupo de pulanito, de menganito, la identidad nos viene de nuestra consagración bautismal, y va a ser el primer punto de la carta del pleno general, más identidad, quién soy yo, hay dos tipos de identidades, la identidad personal, que tiene que ver con mi respuesta que yo doy como creyente, como cristiano, que es lo más importante, es decir, un fraterno, una fraterna, si no tiene una vida de fe, una vida cristiana, no se ha enterado dónde está, la identidad primera es, con mi vida cristiana, mi vida de fe, y ahí es donde decimos, que hay una identidad que se llama institucional, un sentido de pertenencia a una espiritualidad, a un carisma, que entonces si bien fraternidad, Agustino Recoleta, pero sin la vida cristiana y la vida de fe, no hay nada que hacer, más autonomía, estamos batallando por eso, la queja más escuchada, más sentida de los hermanos, de las hermanas es, es que hay frailes que no las apuntan, ya se fue el fraile que nos había apuntado, que nos acompañaba, ya se acabó la fraternidad, es como el adolescente, ah, pero si no va a estar mi papá y mi mamá, yo no puedo vivir, y todos sabemos que un día se tiene que caminar con sus propios pies, tomar sus propias decisiones, equivocarse, hacer su vida propia, irse de casa, formar familia, así la fraternidad, cuando está bien arraigada en su identidad cristiana, en su identidad de fe, también tiene que dar esos pasos, hay una responsabilidad muy grande de parte de los superiores de la orden, de los alineadores de la orden, saber acompañar a la fraternidad, pero tiene que sostenerse con sus propios pies, y caminar solita, y la fuerza de las fraternidades está en esto que estamos viviendo aquí, el Espíritu Santo que nos está diciendo, pero hay un sentido de pertenencia que llega a confundirse incluso con la identidad espiritual, cristiana, bautismal, y hay hermanos, hermanas que dicen, yo ya siendo agustino recoleto, no me entiendo como estoy diciendo, esa autonomía que va a existir una y otra vez el peor general, de que podamos caminar como grupo, pues con esa madurez de que dice, yo sé por qué estoy aquí, después de eso. Y pasamos ahí en la vida de acción, en la fraternidad para vivir esa vida cristiana necesitamos una vida auténtica, ser personas, también nos vamos siendo personas, necesitamos oración, participar en la vida sacralitaria, y con esta dimensión que fraternidad tiene como vida. Compromiso de bautizados es lo que, el primer compromiso que tenemos como fraternidad. Ese corazón y esos hermanos ya los digan, estamos hablando de los agustinos recoletos. Contamos contigo, ese contamos contigo es encaminar juntos, hacer referencia, no vamos como barriguitos, cada uno va cortando lo que es. Y aquí está la riqueza. Yo cuando veo gente mayor, digo, cuánta riqueza hay aquí, sabiduría, vida de fe. Ya la gente sabe a qué está apostando. Yo quiero las cosas del Señor y quiero caminar con las cosas. Desde nuestra realidad, nuestra edad, nuestra comunidad, nuestra fraternidad, y la línea de acción para esa primera, primer punto, primer postulado, más identidad, más autonomía. ¿Cuál es una línea de acción? Establecer un itinerario vocacional. Eso tiene que ver con mi propio crecimiento de mi vocación como secular. Que yo sepa quién soy, que sepa dar razón de quién soy. Solamente voy a insistir en lo que está en el libro. Procesos. Van a escuchar muchas veces la palabrita proceso. ¿Por qué? Porque así como nos vamos haciendo mayores, o me van aumentando las etapas de la vida, sí también es en la vida de fe. Deseamos ser hombres y mujeres espirituales. Y esto hace parte respetando, empujando, motivando, el crecimiento de los hermanos y las hermanas. Y también deseamos, cuando están los religiosos, que los religiosos sepanos. Acompañar esos procesos. Con respeto con la autonomía, pero también ayudando a que haya un crecimiento, no solamente para entretenernos y no tenemos que hacer por ahí en casa, vamos a entretenernos con la gente que va a la fraternidad. Con mayor convivencia e integración. Y no olvidando que las reuniones de fraternidad las preside el presidente. Esto a algún fraternidad le puede doler. Ustedes quieren que las, está en fraternidad, que las dirija a las reuniones en el fraternidad. Y el sentir de la gente es que nos dirige el presidente. El presidente de la fraternidad. Y si no lo hace ahora, el peor general nos dice, si no lo hace ahora, hay que formarnos para que tengan este liderazgo y vayan por delante animando a sus hermanos y a sus hermanas. Nosotros estamos ahí como para asesorar, para acompañar, pero la vida propia la tiene que tener la fraternidad. Y eso se lo tienen que creer. Y si no estamos en ese momento de poder hacerlo, hay que formarnos y hay que hacer ese camino como laicos, como laicas, de tomar ese liderazgo dentro de las fraternidades. Porque muchas veces no tomar ese liderazgo, el primer no se los da, porque no sabemos. Pensamos que lo tenemos que hacer nosotros. Crear los consejos nacionales, gracias a Dios, se van constituyendo esos consejos nacionales y también se van constituyendo los consejos dentro de cada fraternidad. Con un programa, para saber qué es lo que vamos a hacer este año. O podemos decir, bueno, vamos a juntarnos a ver qué se nos ocurre. Hay un programa. Tiene que haber un programa, al menos estos dos, tres retiros que tenemos con todo el común, en un programita. Y el peor general nos va a decir, no puede ser una reunión al mes, ni una reunión cada 15 días. Quizás convenga cada semana. Y entonces podemos distribuir formación, oración, esparcimiento, convivencia, y labor social. Otra línea de acción. Que elabore su proyecto anual. Que va muy en la línea de cuál es el proyecto que nosotros tenemos como fraternidad. No es lo mismo quien está por la zona de hospitales, no es la misma la que está en comunicacional, no es la misma la que está acompañando a gente mayor. Cada uno tiene su proyecto y su manera de ir viendo las cosas. Que los fraternos participen activamente en la formación específica y en los asuntos relacionados con la fraternidad, los capítulos provinciales y federales. Esta es una biblia que se puede ver más breve. La inquietud. Déjenos tener voz en los capítulos provinciales y federales. Estamos en esa reflexión. ¿Cómo puede llegar a los capítulos las inquietudes de ustedes? Son la familia, ¿verdad? Ustedes no son un grupito de apostolados. Forman parte de la familia Agustino Recoleta. Y tienen mucho que decir. No me canso de comentar. Ustedes no son los que llegaron a la última hora. Ustedes llegaron en que quisean. A animarnos. Yo creo que ese papel y esa función no la pueden perder. ¿Cómo llega su voz al capítulo provincial? Yo a veces les escribo a las... Gerardo lo sabe. A las distintos presidentes. Oye, ¿qué cosa quieren que comentemos? Normalmente tienen tres cosas. Las digo. Que no sientan parte de la pan. Es triste, doloroso que hay frailes que no las quieren. Y lo hay. Los hay, ¿no? Y si se las encargan, pues sí, se las encargan porque no puedo más remedio. Y digo eso con... Lo hemos entendido que significa la presencia de Dios. Que los consideren como parte de la familia. No solamente del fraile asistente espiritual, sino de toda la comunidad. De toda la comunidad que está presente. Y eso hay que hacer la vida. Y el tercer punto es que nos formemos, transformemos. No solo con temas teóricos, sino con ese testimonio y esa vida compartida que nos toca a nosotros vivir. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo, no? Pues acompañarlos adecuadamente, afectiva, efectivamente y en la formación. Y tratamos de responder esas inquietudes. Yo creo que llevamos unos 10 años donde cada día es más cercana a esa compañía. Y la formación que estamos objetivos. ¿Qué decimos con formación? ¿Cuál es mi lugar dentro de la iglesia? La formación va encaminada. La formación va encaminada a decir ¿Quién soy? Para saber la razón de mí y de mi misión en la iglesia. Hay mucho material de formación. Yo creo que por materiales no se pueden quejar. Además de lo que ya es sistemático en el programa de formación peregrinos. Hay un montón de libros. Sobre todo del padre Teodoro Bastán. Y yo sé que los han tomado. Y que conviene tenerlos de ahí como un material auxiliar. Para cuando vayamos terminando el programa peregrino. Necesitamos laicos, buenos pedagogos que puedan explicar estos programas. No se trata de explicar solamente lo que es el material y los contenidos. Detrás del programa peregrinos hay toda una pedagogía. De interioridad, de comunidad. Hay un proceso personal muy bonito. No es el momento para explicarlo. Está explicado el programa peregrinos, colgado allí si no lo tienen. Pero que por ahí en nuestra página web. Si alguien lo desea directamente el enlace. Explicado. Es la pedagogía. No son los contenidos. No se puede terminar un programa de una unidad de peregrinos en una sola sesión. Hacen falta no menos tres sesiones. Porque el primer tema es en el estampado de la vida. Y ahí se trata de que comentemos cómo estamos en este campo, en este marco. Cómo nos va a compartir vida. En el albergue, sí. Es proceso personal. A mí cómo me va. Y hay una pedagogía yo que necesito. Necesito acompañamiento. Necesito escribir mis confesiones. Es decir, mi propia historia de vida como historia de salvación. Y después se viene a compartir. Después de la palabra, a guardar en el corazón. Y un gesto de celebración de fraternidad de cada uno de ustedes. Lo que importa es la pedagogía. Lo que va por debajo. Lo que va transformando mi vida. Bueno, hay dos etapas. La anterior a las promesas y la posterior a las promesas. Crear una escuela de formadores. Vamos dando pasos. Hay una propuesta a nivel general que deseamos. Deseamos. Se está constituyendo esta escuela de formación. Ya la están viviendo los formadores de los postulantados. De nuestra formación de religiosos. Pero esta escuela va a ir también a las fraternidades. Y deseamos también a los agentes de pastoral. Por lo pronto vamos tratando de subsanar un montón de cosas que vemos que hay en el camino. Lo primero, de atención de los frailes. Segundo, que tengan todo su material. Y tercero, que haya gente capacitada para explicarlo y para compartirlo como experiencia de vida. Continuar con el desarrollo de todo el proceso de formación de peregrinos. Cuando se tuvo esta reunión solamente existía el volumen 1. Ahora está el peregrino 2. Y ya está en el horno el peregrino 3. Que cada fraternidad respete y busque métodos pedagogos accesibles. No es lo mismo una fraternidad de hermanitos ya muy mayores. Y nos están pidiendo. Y después de las FARC que sigue. Están estas comunidades que llamamos ahora. Comunidades agustinos-recoletas. Que todavía no quieren que se les diga fraternidad seglar. Porque estamos muy pollitos todavía. Todavía no es el momento de... Pero sí, estamos llamados a dar otra formación, otra educación. Porque ellos, las FARC vienen de un itinerario ya de formación cristiana. Con tinte, carismático, agustinos-recoletas. ¿Qué sigue? Muy pendientes de decir. ¿Qué les tenemos que ofrecer a ellos? Entonces, pues a los mayores. ¿Cómo vivo esta etapa de mi vida? Con plenitud, con fecundidad. A mis 70, 80 años. ¿Cómo vivo en plenitud esta etapa de mi vida? Asesores. Asesores. ¿Cómo vamos, verdad? Más identidad, más autonomía, formación. Y asesores. Lo bueno es que esté en tercer lugar. No está en el primero. Y de ellos, ¿qué nos piden? Pedir a los superiores mayores que donen a las fraternidades de asistentes y dones. Concedores de nuestra realidad fraterna. Gracias a Dios, la mayoría dicen. Pues no sabía qué era esto de la fraternidad. Pero me estoy enriqueciendo. Oye, qué buenos materiales. Amigos, no son tan extraños los de la fraternidad, ¿eh? Y empiezan a encargarse allá, haciendo camino, ¿no? La vida, la vida genera vida. ¿Sí? Pues si ya entramos y le duermos de lejos, pues ahí no hay vida. Dan vida. Dan vida. Y reciben vida. Recibimos vida. Y eso es que no sea una vida con minúsculas. Sino que sea un camino para alimentarnos de esta vida con más luz. Abrirnos. De hecho, una posibilidad. Y si no hay frailes que realmente quieran hacer camino con la fraternidad que hacemos. Puede ser un fraile asesor de dos, tres fraternidades. Lo estamos ofensando, ¿no? Capacitación sobre acompañamiento personal. Este es el tema, yo diría, que estrella de este sexenio a nivel de hoy. Acompañarnos. No podemos hacer camino de crecimiento, proceso a nivel individual. Nos engañamos. Nos tomamos como referente a nosotros mismos. En cambio, ¿cómo bebés? ¿Cómo vamos enriqueciéndonos uno a otro en ese camino que nosotros vamos viviendo? Yo creo que también es importante, ¿verdad? Acompañar. Acompañar con vida, con testimonio. Pero también con algunos encuentros en los cuales nos decimos, mira, yo creo que el Señor te está invitando a ser este acompañado. Ahora que estamos elaborando el peregrino estrés, ¿cómo se nota la necesidad de ser acompañado? San Agustín fue acompañado por San Ambroso. San Agustín fue acompañado por San Cristiano. San Agustín fue acompañado a su estilo por su amigo Alivio. San Agustín fue acompañado por San Cristiano. Una preocupación de las fraternidades es, ¿y cómo invitamos? ¿Y cómo las invitamos? Pues con mucha buena voluntad en una fraternidad que, con mucha ilusión, pues vamos en las misas, en todas las misas. ¿Qué quiere ser de la fraternidad? No se trata de invitar a cualquiera y decir, es que te vamos a dar una camiseta. No se trata de eso. Y se trata de poner un pin, ¿verdad? Se trata de hacer experiencia de una forma de ser cristianos. La que propone San Agustín. Que lo más significativo es aquellos que ya son hermanos. Tener una sola alma y un solo corazón se requiere decir, esto, esta manera de entender a Dios, de buscar a Dios, de celebrar a Dios, ¿crees que es lo tuyo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hoy, pues todos los sistemas de evangelización están promoviendo a nivel católico, pues que haya pequeñas comunidades para crecimiento. Ya la evangelización de masas, anónima, de los grandes, ya no, ya no. Vemos que hay que evangelizar, hace decenas de años, ¿no? La nueva evangelización. Entonces, ahí vamos, tratando de decir que también nosotros nos vayamos evangelizando al estilo Agustín Obrero. Una sola alma y un solo corazón. Antes de hacer, debemos ser, vivir y respirar a Cristo. Y San Agustín, como es el referente a su vida, no se falta conocer tanto a San Agustín. Aquí sí, no sé cómo anda el corazón, ¿no? De esta forma somos y transmitimos el cariño. Hay gente que dice, es que yo no sé, no sé explicar, pasa nada, ¿sabes de vivir? Aquí estás, hace 20, 30 años, aquí estás. Sabemos que este estilo de vida es profundizar en la interioridad y en la comunidad. Por eso, peregrinos están planteando como un proceso de interioridad. Y que van a la experiencia personal y después la pueda compartir. La pueda compartir en la comunidad. Y que no se quede ahí una manzana importante. Es servicio preso. Tan es así que las fraternidades que perciben a las personas que tienen un servicio. Está como decir un eco. A veces son lectores, catequistas, ministros de los enfermos, la patronal social. Siempre hay algún servicio. Y hay un servicio bien importante. Bien importante que es casi el corazón de la fraternidad. Que llamamos los orantes. Esos hermanitos y hermanitas que ya no pueden venir. Pero que están diciendo, yo voy a orar por mis hermanos y mis hermanos. Y la oración significa algo importante. Es decir, la oración de la fraternidad. Y hay que tener un tiempo. Por eso cuando hacen la rica, no, y si ya no vienen, ¿por qué no vienen? Porque se han perdido. Este es todo lo que tiene la vida. Tiene la reacción para cómo compartir esta vocación y el ministerio. Es vivir la vida en comunidad como motor. Lo que atrae es, mira cómo se ama. Mira cómo se trata. Ven y verás. Ven y verás. Ven te decirte, ese año de prueba. Ven, ven, ven. La vida nos vamos a tener nuestro grupito de relación social muy reducida. Entonces, ¿con quién quieres que tenemos? Puede ser con las que vas a tomar café a la unidad de la semana. O con las amigas de la que se reúnen. Puede ser una oportunidad que cada persona te ve para estar en casa. Iniciar procesos rumbales separados. Esto se refería a que no vamos a traer a los perincañeros a que hagan también información con los que tienen en cuenta de la empresa. Esto requiere otro grupito de educación. De hecho, como es un grupito de autónomos independientes. Pero sí, juntarnos en las celebraciones comunes. Es increíble que nos afecta a los perincañeros, que vamos a celebrar bastante muy bien. Y como es todo. Pero estos distintos grupos que van tomando otro maquillaje, que tienen otros intereses, que hablan de otros temas, que les interesa a nuestros temas. Por una vez dice, vamos a hablar de los abuelos, por otra vez, vamos a hablar de los novios, ¿no? Son distintos temas de distintas organizaciones, de trabajo, a esas inquietudes. Permitir el carisma a la comunidad arroquiana. Sé que lo más importante es ser vaucitado como cristiano, ser iglesia, iglesia en particular. Poner ese matiz, ese tinte en la reina cruzadora de nosotros. Nos toca, nos toca impregnar esta parroquia, la llevamos a los vecinos recolentos. No es porque sea el nubito que está ahí, sino que está en todo lo que he visto en toda la comunidad parroquiana. Pero lo hacemos con un gran acto distinto. Entonces es como decir, yo mismo lucro, mi nubito, mi comunidad de fraternidad, en la oración, en la formación, en el seguimiento, en la vida de fe. Y el servicio lo sigo prestando en mi comunidad parroquiana. Es decir, que haya un impacto, una incidencia en la comunidad parroquiana. Y ahí hay unas cuantas cosas. Pues sí, aquí tenemos los talleres de oración del Padre de la Arañaga. ¿Qué padre? Casi todas las parroquias lo tienen. ¿Qué tal si ponemos los Toa, talleres de oración con San Agustín? ¿Qué tal si se ponen? ¿Tiene algo? Pues sí, vamos a decir, no porque sea San Agustín, sino también hay una manera de interioridad. Yo creo que vale la pena observar. La idea es que los consejos nacionales vayan ayudando a elaborar los materiales. Ahora el equipo animador de toda la orden están colaborando en el telegrino. Sí, vamos a pasar a la carta del Señor General. Solo voy a insistir en algunos puntitos que no tiene desperdicio esta carta. Pero se van a dar cuenta que es un eco de esta primera síntesis que hemos hecho de... que han hecho las fraternas, las fraternas de lo que es su manera de vivir. Y la carta no tiene desperdicio. Dicen que el Dios de la esperanza come nuestros corazones de alegría y paz. ¿Les suena? ¿Alégrate la esperanza? Este es el saludo que el peor general ha tomado para todos sus cartas, sus protocolos. Esperanza, alegría. Eso es lo que se supone que nos debe animar. En el capítulo general se tomó solamente una decisión. Es decir, un programa para todo el sexenio. Que está hasta abajo de la página. Que dice, el capítulo general es su decisión. Lo peor se nos pide a los religiosos que promovamos las fraternidades seglares en nuestros ministerios y que facilitemos su discusión. El conocimiento y la puesta en práctica del documento Alegres en la Esperanza. La formación de los asistentes. Esa es una tarea que estamos ahorita tratando de asumir. La formación de formadores y consejos. Como cuantitulamos, también tomando las riendas y cartas en el asunto. La elaboración del ingenierario formativo de decritos. En ello estamos. Estas son las encomiendas. Y se lo ha tomado tan en serio el peor general que ha nombrado un equipo general para todo esto. ¿Cuáles son las inquietudes que dice el peor general? Necesitamos formar a los formadores y presidentes de las fraternidades. Y también a los asesores espirituales. Ya estaba en esa línea anterior de un año. En este periodo en que comenzamos, sin descuidar la elaboración de los nuevos volúmenes de decinerarios peregrinos. Y luego dice el siguiente. Gracias al programa Peregrinos, que hay un rostro común en las fraternidades. Antes cada maestro nos lo le brilla. Tú que estás viendo, tierras vivas. Yo, Búsqueda y Encuentro. Yo, Pasifas de Bacro. Tú, el cafecito de la iglesia católica. Y tú, cada uno se le pude. Gracias a Dios este programa. Que no solo es un temario. No son contenidos. Es toda una pedagogía, una manera de crecer en la fe como a los míos recortes. Pues ahí vamos. Está dando un rostro de tal manera, dice el peor general, que si voy a Brasil, a Filipinas, a México, sé que todos tienen las mismas preguntas, las mismas inquietudes, las mismas diferencias. Y podemos hablar del mismo lenguaje. Hoy día, estamos conectados también gracias a la pandemia. Hay oraciones, hay talleres sobre las confesiones. Y ya se conectan de todo el mundo. Todos estamos, digamos, de alguna manera, en el mismo ángulo, viviendo las mismas inquietudes. Más identidad, más autonomía, decía Alegres en la Esperanza. Aquí, la fraternidad, es una vocación laical, que el Espíritu Santo ha suscitado en su iglesia. Una vocación viene del Señor, ¿sí? No nos lamentamos nosotros. Oye, es que dijeron, anunciaron allá y la apunté. No, 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 no. Yo sienta, yo les digo a los hermanos de las fraternidades, tú pregunta, tú ya ves quién es hermano sin tener, sin haber hecho las promesas. ¿Quién es cercano? ¿Quién está aquí metido en el ambiente, en la vida del ministerio? Posiblemente, alguien de por allá afuera venga, pero normalmente ya la gente que podemos invitar es porque ya está compartiendo vida. ¿Por qué me caso con todos los amigos? ¿Por qué nos hemos conocido en el camino? Se casan normalmente con la gente, ¿no? Entonces, es un compañero de la secundaria, de la preparatoria, no sabemos, habíamos sido cada quien por su lado, pero luego volvimos y otra vez del rechazo. Pues así con la fraternidad, más o menos, el rechazo del Señor. ¿Qué nos dice el peor general? Es una vocación que nos da el Espíritu Santo. Y la vocación es la santidad. Primer tema de Peregrinos II. Hijos de Dios en la iglesia, nuestra vida bautismal. Somos iglesia, y me decía Lourdes, y nosotros renovamos nuestras promesas bautismales. Porque al final, hagamos fraternidad, todos renovamos nuestras promesas bautismales. Segundo tema de Peregrinos II. Todos vocación a la santidad. Todos tenemos la vocación universada a la santidad. Pero cada uno, en el estado de vida que les corresponde. Ustedes como seglares. Y lo que va a insistir en el peor general, es que su vocación no es clerical, sino seglada. A ustedes les toca santificarse en la familia, con la familia, en su hogar, siendo testigos allí donde están. No es en la sacristía, no es, les toca allí donde les corresponde. Seglar significa signo, significa en el mundo. No hace falta, para santificarse, ponerse estos disfraces. No, 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 no. Es el disfraz de la caridad, el disfraz de la vida de fe, de la vida cristiana. El alegre es la esperanza. El segundo, nuestro lenguaje es el de los laicos. Y gracias a Dios lo vamos quitando. Porque hay algunos lugares donde dicen, somos novicias. El noviciado, la profesión, el aspirantado, los votos. Es un lenguaje de la vida religiosa. Entonces, es preparación para las promesas, la renovación de las promesas, para los cristianos. No una proclamación, profesión de votos. Y también es el distintivo. El distintivo realmente no tendría que ser esperto. Mira cómo se ama. Mira cómo son las identidades. Pero por si acaso, un fin es suficiente. Es válido tener nuestra camiseta. Yo hace que de finas, ¿no? Vamos a ir de blanco, es la fiesta de San Agustín, de Magdalena. Vamos a ir con blusa blanca, que podemos guapas. El collar de perlas y la palda negra, o lo que sea, para saber que somos de la fraternidad. Estamos de pieza. En países un poquito más del trópico, su camiseta blanca, crejita, con el lobo, somos de la fraternidad. Es como ese sentido de pertenencia. Pero no es lo que nos distingue esencialmente. Somos maicos que queremos vivir nuestro bautismo desde el Espíritu. Somos especialistas en la caridad, no especialistas en San Agustín. No se trata de que conozcamos mucho de San Agustín. Sino que la palabra de Dios provoque en nosotros lo que provocó en Agustín. Tus palabras son flechas de amor. Tu palabra fue la que enaldeció mi corazón. Tus palabras fueron las que le hicieron dar cuenta de que andaba lejos de lo que tú querías vivir. Eso es lo que pretendemos. Entonces, somos especialistas en la caridad. Ama ya lo que quieras, por amor de tu amor. ¿Sí? Son frases de San Agustín. Pero, tu amor es tu peso. Dime que amas. Son frases que hemos acuñado de él. Pero es sobre todo el gran amor que le tenía a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios, al Espíritu. Somos expertos en la caridad de San Agustín. Pero San Agustín nos dice que él vivió de esa manera y tratamos de seguir. Y lo que más deseaba era esa unidad, esa comunión. Una sola alma y uso del corazón dirigidos hacia Dios. Lo existió muchas veces. Es el texto, vamos a decir, carismático, más importante. Tener una sola alma y uso del corazón como la primera comunidad. Cuando le preguntaban, ¿qué es de esa cosa rara que quieres vivir en tu casa? ¿De qué van? Pero sí soñaba que puedes ser un poquito de amigos. Se dio cuenta que era imposible. Lo ideal es que seamos amigos porque siendo amigos nos podemos ayudar más en la vida. Pero también los hermanos que seguimos este nivel. La fraternidad es un grupo de hermanos que comparten la vida. Y esto lo pongo en rojo porque digo, esto que no se le pasa. ¿Y qué quiere decirlo Rojito? No se consigue vivir la fraternidad y sentirse hermanos con todas las consecuencias con un par de reuniones que lo creéis. Hay gente que solo tiene una reunión al mes. Bueno, hoy está doblado, hoy está lloviendo la de camas. Bueno, hoy me dijo el asistente que no va a estar, entonces lo suspendemos. Nos vemos cada seis meses. Hay fraternidad ahí. Se va a perder, se va a perder. La fraternidad se hace con fraternidad. Y entonces hay que reducir el desequilibrio. Darnos espacios y tiempo suficiente para que sintamos que dentro del corazón del otro se ha convertido en un verdadero hermano. Y no apenas alguien que recuenta la misma reunión espiritual. Ya saben que he visitado bastantes fraternidades. Oye, ¿cómo es que no se conoce el daño? Imagínense si son 15, 20 y alguien no sepa cómo se daño. Es que no ha habido suficiente trato, no suficiente comunicación. La reunión de la fraternidad tiene que convertirse en una oportunidad para poder derramar el corazón en las manos de nuestros hermanos. ¿Qué frase tan bonita lo voy a decir? Derramar mi corazón en la mano de mis hermanos. Compartir mi vida. Lo después va a decir el Tiro General. Antes en esa fraternidad, en ese dulce, vamos creando un clima de confianza. La reunión de la fraternidad nos debe aparecer espacios para compartir la vida. Para compartir la vida. Y por eso es tan importante este primer punto. Entreténganse todo lo que puedan en ese primer punto. Los demás son contenidos que van a suscitar también a cómo uso San Agustín, como dicen sus amigos. Compartir mi vida en el descampado de la vida es bien importante. En el itinerario corregimos mucho más que unas fichas de estudio. Hay que explicarlo debidamente y hay que conocer. Creo que quienes tienen el primer deber son los asistentes espirituales, los formadores y los presidentes. A vino nuevo, o tres nuevos. Según vayan surgiendo grupos de jóvenes, hay que ubicarlos con una formación distinta. No puede ser la misma. Toda la avenida es la misma, no. Hay que tener una formación específica para ellos y encuentros con el resto en su debido momento. Los religiosos asesoramos, pero no dirigimos, mucho menos mandamos. Autonomía. Que nace de la identidad. Nace de la identidad. Y si no hay gente suficientemente preparada es deber nuestro, nuestro empeño principal, el asesor, es preparar hermanos con capacidad de liderazgo y maestros capaces de motivar a Cristo en el corazón de los hombres. Y si no tenemos gente preparada, hay que prepararnos. A veces las fraternidades son una imagen y semejanza del asistente. Por eso se ve el asistente y se llamó. Él convocaba la reunión, él la dirigía, él explicaba el despedido. Tiene que ser gente de la fraternidad. Gracias. 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 Gracias.